La gobernadora electa de Puebla, Marta Erika Alonso, llamó al presidente Andrés Manuel López Obrador a establecer un diálogo para trabajar en equipo y lograr objetivos. En entrevista para el noticiario Despierta con Louretti indicó que ambos tienen el compromiso para trabajar por el país y que espera haya voluntad del gobierno federal para hacer equipo por las causas que son justas. Puedes leer todos los detalles de las elecciones en Puebla con relación a las declaraciones de Luis Miguel Barbosa Huerta, ex candidato de Morena al gobierno del Puebla. Las calificó de irresponsables y pidió que presente pruebas si es que las tiene. Barbosa Huerta dijo que está tranquilo después de que se confirmó la legalidad de la elección, que dio el triunfo a la panista Marta Erika Alonso, y que no va a desestabilizar a la entidad. Destacó que la decisión fue un asunto muy complicado y que seguirán saliendo muchas cosas durante estos días. Agregó que estará del lado de la gente y de organizaciones sociales para mantener el ánimo y defender los derechos humanos. El pasado 8 de diciembre, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación TEPJF, validó la elección en Puebla y ratificó a Marta Erika Alonso como gobernadora electa. Punto. El Tribunal confirmó la legalidad de la elección del pasado 1 de julio y el triunfo de la panista, quien rendirá protesta como gobernadora el próximo 14 de diciembre. ¡Suscríbete al canal!